Cómo identificar la infertilidad masculina Bajo volumen del líquido seminal alellacular Dolor o inflamación en la zona testicular Disfunción eréctil Disminución en la cuenta de espermatozoides Poca o nula movilidad de los espermatozoides Alteraciones en la forma de los espermatozoides ¿Quieres saber más? Consulta a un especialista en fertilidad y deja tus comentarios aquí abajo